Y ya ves, otra vez te diciendo no es mentira y que esto no conviene Una vez no es cuando estamos lejos pero en mi vida es diferente Si te caneo de la cabeza a la cabeza hay un plan en mi mente Es ahí donde la vida es sin no, sin no, sin mi boca se angusta Porque sé querer pero te gusta y de luna a luna yo me hago la pregunta ¿Qué carajo hacemos aquí otra vez? Y la respuesta es que nos gusta, gusta, pero pareciera que te asusta, me asusta Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez Eso, eso, eso que pa' eso se hicieron las bocas Aunque decíamos esto no se toca y ahora míranos aquí sin ropa Eso, eso, eso que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe, ahora míranos tomando las paredes Tú estás smoking hot, tú sé mi lollipop, yo abajo tú en el tope en un trip sin el tope Con un flop peligroso, yeah, demasiado maleantoso, yeah Tú sabes que te da un whipped cream muy de lado, me canseo Si no me meto aquí, me meto allá Poderme con alguien ayer llora, pero ya yo estoy en otra nota Y esto que siento es maravilloso, nadie con ese movimiento poderoso Con nada de los orgullos, ponerme tan solos y besarnos otra vez Esto que siento es maravilloso, nadie con ese movimiento poderoso Vamos a comernos otra vez Eso, 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 que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se toca y ahora míranos aquí sin ropa Eso, 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 que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe, ahora míranos tomando las paredes Gusto, angusta, mi boca se angusta, porque se quiere ir pero se busca Y de lunes a lunes yo me hago las preguntas, ¿qué carajo hacemos aquí otra vez? Si la respuesta es que nos gusta, gusta, pero pareciera que te asusta y me asusta Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez Vamos a darnos besos, 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 que pa' eso Se hicieron las bocas, antes decíamos esto no se toca Y ahora míranos aquí sin ropa Besos, 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 que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe, ahora míranos tu mano en las paredes ¿Qué, qué, besos? Si, el, si, yo Besos, besos, que pa' eso, besos Besos, besos, que pa' eso, besos Qué bien se ve Me trae loco su figura Eso trae si tocó tú me queda bien Combinado con su michi con los cafés Qué bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando bailas a los doce la quieren ver Que no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Windy Galatina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera, la que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Bailan conmigo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it when I take it to the floor I know you like this reggaeton lento They say you stop and baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo somos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Que bien se ve, me trae loco su figura, ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su lincha y con los cafés, que bien se ve Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme cómo sabía hacerlo Tan solo viendo Tan solo viendo Como rosa, ya empecé a sentir la mariposa rosa Mi cuerpo cuando vela y se denota, es que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa'l flash, es superestar Ella está bendita entre todas las demás Inspira, man, de eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boom, nadie tiene más esa piel que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mi primero Honey, boom, nadie tiene más esa piel que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mi primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo, como se supone Siempre cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey, boom, soy tu dulce como Bubaloo Adéñate de mí a la mala, hice la actitud Si mezclas algo así con el alcohol, se alarga el mood Yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar, pero aquí no hay pa' los demás Mami, tú eres el menú especial De esta vaina nos vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de monofuigamos de aquí Y se agarramos vuelos, no te hablan celos Con ir a tu lista, yo soy el primero Honey, boom, siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero, a mi primero Honey, boom, nadie tiene más sex appeal que tú Y por dónde pasas en ese boom Yo te quiero de primero, a mi primero Yo te quiero de primero